¡Suscríbete al canal! No quiero seguir con el restaurante, quedé colapsado con todo esto que pasaba. ¿Estás acá? Eso me imagino que tomaste una decisión. Sí, primero que me quería pedir disculpas porque se me fue la cabeza un poco, creo que me equivoqué. Comeré con mi papá también y la verdad que me gustaría seguir si es que tú quieres ayudarme. Sí. Yo le prometí a tu viejo, le di mi palabra, que te voy a ayudar. Vamos, que quiero algo, tengo algo muy importante para mostrarte hoy. ¿Sí? Hecho. ¿Te parece? Hecho. Vamos. Adelante, Jorge. Toma asiento, por favor. Jorge, quiero que abras tu corazón, tu mente, a lo que vas a ver a continuación. ¿A qué me trajiste? Vas a ver. Querido hijo, quiero que te imagines que te escribo esta carta dentro de unos años. Cuando yo ya no esté a tu lado y te esté mirando, quién sabe desde dónde. Recuerdo tu vitalidad y energía de niño. Cuando con tu madre y hermanos viajamos desde Lima a Chilgoé, en una camioneta antigua, después pasó la muerte de tu madre. Un hijo nunca debería perder a una madre siendo tan joven. Y sé que esto te pudo afectar. Pasaste por una mala época, pero cuando tú me necesitaste, en ese momento nació una pasión común. La bicicleta y a través de ella encontraste el camino de nuevo. Te miro y no estoy seguro de que sin mi ayuda te vaya a ir bien. Me gustaría tener esa tranquilidad y estoy seguro que a tu madre también le gustaría. Y saber que aunque yo ya no esté, siempre estaré a tu lado. Te quiere tu papá. ¿Alguna vez estás en el acierto? Vas a estar solo y tienes que ser capaz de salir adelante, ¿no? Así va a ser. Este es un cambio fuerte, pero es... Así va. A placer. Encontramos un nuevo amigo en ti. Yo también, tengo dos amigos nuevos. Por favor, tomen asiento. Es bastante íntimo lo que te voy a decir. Después de la muerte de Carmen, fue muy difícil. Es la etapa más difícil de mi vida. Porque pierdes a tu mujer, enfrentas la vida con tres hijos en edades complicadas. No saber enfrentar la vida como padre y madre. Creo que es el momento de largarlo a Jorge. Jorge, necesito que tú le tengas la confianza para no tirarte a agarrarlo y levantarlo enseguida. Bueno, ¿cómo te sentís, Jorge? Me siento que este ha sido un cambio que quería pasar. O sea, que necesitaba que pasara. Y creo que era la única manera, en realidad, de lograrlo. Porque yo había tirado la esponja y quería que todo sufra en la mía, ¿no? En algún momento decirle, ya viejo, listo, ahora descansa. Yo me hago cargo. Y eso pasa ahora. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Eh? Jorge, ¿no me querés empujarte? Ahora, después de todo, creo que me encuentro que ha sido muy positivo, muy enriquecedor, de mucha unión. Maureni piensa que el local necesita un toque nuevo que identifique a sus dueños. Bajo esas órdenes, el equipo de Pesadilla trabaja en una hermosa remodelación para Jorge Jr. y su padre. Caramba, ¿y esto? ¿Qué pasó? Estamos en el paraíso. Bueno, acá tienen el nuevo ají amarillo, ¿qué les parece? ¡Qué maravilla! Se ve, ¿no es verdad? ¡Mierda, le da un ataque! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? Está hermoso. Es amarillo. Es fresco. ¿No? Tiene detalles. Tengo otro regalito. Ya sé que a ustedes dos les gustan las bicicletas. Y acá tienen el bici delivery. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las bicicletas, el ají amarillo, la decoración, los cascos. Y acá van a ser los deliveries. Sacamos el tondo, que lo hacía oscuro, ¿no? La verdad lo hacía... Ahora está el aire libre para el verano. Se ve el cartel, lo cambiamos. Se ve de lejos. El cartel antes era negro. No se veía. Ahora salta. Ok, vamos para dentro, chicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Fresco. ¡Qué lindo! Fresco. Limpio. ¡Qué maravilla! Por favor, pasen, pasen, pasen. ¡Qué precioso! ¿Qué te parece, chef? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Se fijaron de las semilletas de origami en las mesas? El arte de papel japonés. En el ají amarillo. Este es cagudado. ¿Sí? El cuadro, que era súper importante, no lo quitamos. Le pusimos un marco alrededor del cuadro para que resaltara más. No, estoy, estoy anonadado, realmente. ¿Y sabés qué estoy pensando? ¿Qué hago con el otro ají amarillo? ¡Lo mismo! Ahora tenés el ejemplo. Por eso, por eso te digo, es impresionante. Jorge, empezamos contigo. Estoy sorprendido, me gusta harto. Me gusta el conjunto. El conjunto. Eduardo, ¿qué te parece a vos? Tienes más vida ahora. ¿Sí? Sí, más vida. Estás calladito, Wicky, ¿qué pasó? Excelente, sorprendido. Un cambio maravilloso. No lo esperaba así. Después se lee el cambio. Gracias. Dímido. Gracias. 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 Gracias.